Seguir luego y chillo tan pulgo, estoy a beber temprano Las mujeres tan chuk y los tigres bacan, ellos lo aprendo sin portar Me tiendo mano, ellos me ven en la avenida y dicen que yo ando liqueano 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 Es movie ruleta, ligado y bacano Ligado y bacano Liqueano, baje con una vaina diferente Si tú no tienes money, no te ligue con mi gente La mami tan degante, la pinta está candente Los quemagas tan puertos, esos son mis componentes No mires pa' mi meso, se va a fundir tu mente Los vasos todo lleno y el brillo es evidente Un flow que da calambre y mi garganta da corriente Sácame de tu mente, no me tengas pendiente Que siempre ando de movie, de las uñas hasta los dientes Si preñe dos menores, eso no fue por accidente Yo quería romper la calle, llamaron al demente Traje este desahogo pa' mi chulipa delincuente Liqueano, Liqueano, Liqueano Liqueano, Liqueano, Liqueano En movie ruleta, Ligao y bacano Liqueano, Liqueano, Liqueano Liqueano, Liqueano En movie ruleta, Ligao y bacano Ligao y bacano Te dasando pilas, pero de papeleta transparente En tu mesa no hay ni una botella de agua caliente Se te va a quemar el estómago con esa presidenta La tiene desde las 8, ya son las 12 y 20 De los ranas como tú, es pena lo que yo siento Y ese flow naranja va a trabajar en el ayuntamiento Tú eres lo más rana y en ningún coro te quedé Y yo burla rompiendo mal en el toque de qué da Si me agarras preso no me voy a ir en lamento El coro lo hacemos en el destacamento La pasamos chile y Likiano contento Aunque amanezca trancado nadie me va a dañar el momento Likiano, 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 Likiano Es muy viruleta, ligado y bacano Likiano, 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 Likiano Es muy viruleta, ligado y bacano Ligado y bacano Ligado y bacano Yo soy el heavy 18 Nosotros siempre andamos Likiano en la calle Ahora no andamos rulos ni nada El Likiano que lo ve Notable produciendo Ronald Gigi El Voltaña HD El chino R15 en la casa El Wilkie La Prada Que lo que Haría el 396 La Prada La Prada La Prada